Esta lucha se da a una sola caída con la cualidad del hombre que ha... ¿Esto quiere decir? Que aquel gladiador que esté de mano del cuaderno que asignó a los enterazgos, varios gladiadores que se encuentran en la otra. Lucha a una sola caída como retenido, un plan con el cero. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Ya instalados en la arena coliseo de Monterrey en este duelo que todo mundo esperaba. Todo mundo quería esto, no se puede ver ni en pintura y aparte la modalidad de Lumber Jack. Mientras tanto el vuelo por parte de Golden Boy hacia Androide mientras el símbolo está tomando Rey Sagitario y lo está llevando hacia la esquina. Hay una tunda de cintarazos, qué cosa hasta los de abajo le dieron. Mientras tanto subía el símbolo inmediatamente Androide llega a la esquina y se resbaló el símbolo. Ahora el Rey Sagitario recibe con una patada a Golden Boy. Mientras tanto Androide está haciendo todo lo posible para que esta lucha se lleve a cabo arriba del cuadrilátero. Hay gente en la modalidad de Lumber Jack donde está el Over Boy, está el Rey Demonio y hay algunos otros gladiadores que traen un cinturón, así es que mucho cuidado. Por lo pronto en el centro del cuadrilátero está Androide, está el Rey Sagitario, está el Golden Boy. La realidad es que ni en pintura, señor Figueroa, esto la realidad es que tiene que terminar no en cabelleras, no en campeonatos, sino más bien en lucha del retiro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué hago? ¿Le pego la campana de la CMMA? Bueno, Javier, sesión o no, por eso. Estos fueron de los primeros micrófonos inalámbricos. Bueno, oye, efectivamente, como tú lo mencionas de una manera excelente, este duelo que estamos viendo ya es considerado actualmente en la ciudad de Monterrey como un clásico. Dentro de la arena colisó de Monterrey, cuatro de los luchadores más emblemáticos de la Coliseo Regia se están topando buscando los Natural Boys, Santo Rey Sagitario, la crema del escándalo como el mil por ciento natural, buscando una oportunidad por el campeonato de parejas del estado de Nuevo León que se encuentra en manos de los Valdés. A quienes, por cierto, estoy viendo a Golden, el luchador de la caballera de 24 quilates, que está recibiendo una tunda de cintarazos por todos los que se encuentran abajo del cuadernatro. Algo curioso, al símbolo todos le dan, pero al símbolo, perdóname, a Golden todos le dan y al símbolo, ahí no toca. No, está del otro lado el símbolo, se fue, sí, sí, no, no, Figueroa, que se vino del otro lado, porque, sí, y es que todos están de aquí, los luchadores están allá en el fondo, mientras entra Golden Boy y que se ensaña en contra de este hombre, qué trancazo, vaya raquetazo que le acaba de propinar también el androide. La cara de Rey Sagitario, cara de pocos amigos, el Bobby Franco III, que el día de hoy viene en cebra pura. No es cara de pocos amigos, en realidad está amalgado. Tienes razón. Bueno. Eh, no, 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 eh, te sigo en la corriente. Mientras el doble codazo por parte de estos gladiadores, ahí entró el símbolo inmediatamente, se quita ya la pañoleta que traía cubriendo medio rostro, sin embargo, he recibido por estos dos grandes gladiadores, los Natural Boys, arriba del cuadernátero, qué cosa curiosa, el día de hoy no vienen con la misma indumentaria, ya le quitan ahí la playera, vámonos, dale, pega duro, viene, tap, viene, izquierda, derecha, vamos, arriba, punto, ya. Oye, qué manera de comenzar este duelo, a una sola caída y sin límite de tiempo, los Natural Boys atacando en este momento. Toma el símbolo de los brazos, lo avienta en el esquadero contrario, viene el mil por ciento Natural con el codazo, ahora viene también ese lazo al cuello directo por parte de Rey Sagitario, ¿quién es el segundo que queda? Ahora, es el vaquerito sexy de la Coliseo, Golden Boy quien se va al ataque y está defendiendo a su hermano de que no lo estén azotando con esos cinturonazos. Androide también se baja, se baja Rey Sagitario, qué tremenda revolución se arma. En arena colisada, Monterrey en esta lucha, arreglamos sencillos. Androide se va en contra del símbolo, también Rey Sagitario dándole con todo. Hay que recordar parte de la historia de esta rivalidad entre Natural Boys y los Valdés de la Escuela Jaguar, en donde Rey Sagitario y Androide, ex campeones de la Federación Internacional de Lucha Libre, han tenido en su poder ese título, aparte de que han ganado cabelleras, máscaras, pero lo más importante, las tres luchas pasadas le ganaron a los Valdés y ellos vienen buscando a la cuarta, y como tú lo mencionaste al principio de la transmisión, no buscan tanto el campeonato, buscan cabelleras y el retiro, porque así lo dijo en RG la Deportiva, Rey Sagitario. Es correcto, mientras tanto ahí, el Rey Sagitario está encarando a un aficionado. Es que el Stingere y el aficionado ve que me se ha atarrayado. Ah, qué cosa, y viene de morado, por cierto, digo tarde ese señor. Ahí por lo pronto levanta la butaca y la va a estrellar con todo en contra de este gladiador, que es el Golden Boy. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla, cómo se ensaya, mientras tanto el símbolo va y lo recibe con un codazo, sin embargo, ahí lo tiene dominado. Bien androide por él, le dice tranquilo, porque ahora sí que la realidad es que esto va a dejar de ser familiar. Ahí viene este Rey Sagitario, quien le está propinando más y le dice, pégale, 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 pégale fuerte. Está resistiendo los golpes, sin embargo, ahí no pueden dos contra uno, y lo está, bueno, pues dominando en esta ocasión. El Golden Boy ahí está en la butaca, no puede zaparse de esa butaca, está atorado este hombre. Mientras tanto, el Bobby Franco le dice tranquilo, se está metiendo con los luchadores, diciéndole que vayan arriba del cuadrilátero. Esto la realidad es que ya se está volviendo en una lucha fuertísima por parte de estos Natural Boys, que ahora sí traen mucho coraje y lo están demostrando, dándole con todo a los Valdés. Le pide, por favor, que suba a la butaca. Ahí siguiendo el pasillo, mientras tanto se escuchan vidrios, botellas, palos, todo, todo, todo. Y viene androide, trae algo en la mano. El señor trae algo en la mano, se esconde por ahí. Mientras tanto, sí es una botella, es un pico de botella, le está abriendo la frente. Le está abriendo la frente al símbolo, el público expectante de todo lo que está sucediendo aquí en la Arena Coliseo de Monterrey. Ahora ese rey sagitario, quien dejó en malas condiciones a Golden Boy, va a ayudar a su compañero. Ahí está la imagen, vamos a ver. Ahí precisamente está la imagen en donde le están abriendo con todo esta botella en la frente. ¡Qué cosa de verdad! Nada más si me pongo realmente con la piel de gallina al ver esto, que está impresionante con qué saña se está dando en este combate. Ahí viene por lo pronto este hombre, quien es el rey sagitario, dándole con todo sagitario de los Natural Boys. Ya tiene en sangre a este hombre y no lo deja, se está volviendo en una verdadera carnicería esta situación. Mientras Golden, la realidad está tratando de regresar al cuadrilátero. No, más bien va por ellos, le da al rey sagitario, lo tiene, pero también Androida está muy cerca. Y le dice, aquí lo tiene, compadre, venga. Un golpe directo a la boca del estómago, mientras que el símbolo está muy lastimado. Es más, ya ni el lumberjack existe. Los luchadores que estaban en los pasillos, ya no los veo. Creo yo que mejor optaron por irse, era además lo que estaban haciendo ellos. Y bueno, pues a final de cuentas creo que esta situación está increíble. Ve nada más ya el rostro completamente ensangrentado por parte del símbolo. Quien lo está regresando ya al cuadrilátero. No le veo de alguna manera que reaccione este hombre. Ahí sigue Androide mordiendo la frente de este luchador. Viene el conteo por parte del referee. Dice que únicamente dos porque lo levantó Androide. Ve nada más Androide. Y también ya está con todo el rostro manchado en sangre, pero no es de él. Es la que el símbolo está haciendo. Mientras Golden, no lo veo, sí está ahí en la esquina intentando subir. Mientras tanto, bueno, como te decía, los luchadores que estaban en lumberjack mejor decidieron irse. Porque esto era una verdadera batalla campada lo que estábamos viendo. Exactamente, el símbolo totalmente ensangrentado después de que Androide abriera esa parte de la frente con una botella. Y en este momento lo regresan al cuadrilátero para conectar tremendo codazo. Ahora es Rey Sagitario quien está tomando la pierna derecha para venir con ese golpe. El símbolo ve la cara de sufrimiento por parte del rudo de San Bernabe. Viene con esa guillotina también a la misma parte derecha. Parece que la intención y el objetivo en esta noche de los Natural Boys es lastimar la pierna derecha del símbolo. Y que obviamente al momento de que este queda adolorido, poder bajarle ese rendimiento que el símbolo muestra lucha tras lucha. Creo yo que eso es lo que buscan. Y hay que recordar que esta lucha es a una sola caída. Por eso lo estamos viendo de una manera muy intensa de lo que está sucediendo. Ahí hasta... No, es que hasta el referee... La verdad vienen desatados, eh. El viado vienen desatados. ¿Qué culpa tiene? No, no tiene ninguna culpa. Estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que pasa con los Natural Boys es que vienen desatados. Viene el gol, parece que viene la reacción, viene un par de golpes. Ahora sí, esto cambia completamente las cosas. Qué patadas por parte del símbolo. Impresionante. Y va por él y sabe que le ha dado con todo. Ahí lo recibe con un raquetazo y se lo lleva a la primera, a la segunda fila de esta gradería o de la arena coliseo de Monterrey. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Vean cómo este hombre está en malas condiciones. Mientras tanto, el símbolo... Digo, perdón, Golden, dándole las patadas voladoras a Rey Sagitario, quien queda ahora sí que lastimado. Y también sabe del brazo derecho, el de Rey Sagitario va y le da con todo. Ahora símbolo está desapareciendo. Va a buscar una botella. Desde ahorita te lo digo. Golden Boy. Es verdad. Golden Boy va buscando la manera de darle una sopa de su propio chocolate a los Natural Boys. Mientras vemos la manera en la que Androida está sufriendo en manos del símbolo, ve la manera en la que conecta esa patada de derecha. El símbolo en coordinación con Golden Boy. Van a golpear con todo. Al rudo zodiacal viene. Tiene tremendo bote que le están aventando en la cabezota a Rey Sagitario. Vamos a ver la repetición de ese bote que le dieron con todo. Ve con qué fuerza, con qué potencia. Más de 200 kilos le están cayendo de la cabeza a Rey Sagitario llenos de aluminio. Ahora viene el raquetazo por parte del símbolo sobre el rudo zodiacal. Repite la dosis con el pierrotazo. Golden Boy en la parte de abajo dándole a Androide. ¿Te recuerdo algo? Androide fue retado por una lucha de cabellera contra cabellera al de Golden Boy. Prácticamente estás hablando de un vuelo de güeros naturales. Sí. Bueno, yo diría que... Güeros lo dejamos. Lo dejamos en güeros. Y el Jackie RF. Es como... ¿Eh? El Jackie RF. No, esto... Esto dejaría de ser familiar. Mientras tanto, vamos a ver el símbolo. Regresa. Y Androide también ya trae la frente ya completamente llena de sangre. Después de la paliza que le diera el símbolo, quien va por él, ahí va por él y le dice si quiere más. Y la realidad, esto sí hay que verlo. Hay que ver que el público está apoyando a los naturales en esta ocasión. Mientras tanto, de aquel lado, bueno, el símbolo va buscando al Rey Sagitario, el símbolo es quien trae al Androide. Ahí dándole los raquetazos. Es que la lucha se está desarrollando. Se estaba metiendo. ¿Dónde, dónde? No me digas. ¡Hola, enfermera! Viste, la leoparda se estaba metiendo. ¿Así le dicen? Mira la vestimenta. Bueno. Ahí, por lo pronto, en el 1-12, en contra de este que es Sagitario. Y también el símbolo. Ahora sí que Androide está en muy malas condiciones y le dice, vámonos, vámonos. Ahora sí que se enojó. El de San Bernabé está molestísimo con lo que está sucediendo. Mientras el Rey Sagitario le está pidiendo al público que también apoyen en esta ocasión. Vamos a ver. Parece que se va a despojar. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. Esto definitivamente... Sí, dije, qué cosa. Ahí, por lo pronto, se espoja de la playera Rey y Sagitario para recibir raquetazos. Uno, dos, toma, toma, daca, toma, daca, toma, daca, toma, daca. Y se molesta y dice, sí, qué pasó, qué cosa. ¡Venga! ¡El golpe por parte del Rey Sagitario! Raquetazos están dando hasta con la cubeta, Roberto Figueroa. Esto de verdad que son raquetazos. El pecho de ambos está rojo. El del símbolo está casi morado. Vemos la manera en la que los trata de levantar en los hombros. Rey Sagitario, toma, daca, toma, daca. El Rey Sagitario se va con el derribe. Está practicando. Viene con el castigo al cuello. Cuidado porque está en la posición de dominio. Sin embargo, Rey Sagitario está descuidando ese mismo castigo. Las patadas directo al rostro. Se va con el derribe. Esto parece ser que ya hasta se hizo una lucha vale todo, Javier. De la manera en la que está poniendo la rodilla. Ahí hay toque de espaldas. No puede hacer nada. El referente turno. De nueva cuenta, Sagitario con las espaldas planas. Un segundo. Androide Tartra de intervenir en la lucha. No puede hacer nada. Toma Rey Sagitario. La pierna derecha del símbolo. Viene a castigarla. Hay que recordar que el símbolo ha sido castigado en esa pierna toda la noche. Pero entra. Gol de muy al rescate cuando venía. Que venía la palmada. En el segundo turno. De nueva cuenta. Te están cargando a Rey Sagitario. Sin embargo, lo hace el banquerito sexy de la dinastía de los Valdés. Lo va a azotar de espalda sobre la lona. Lo está consiguiendo. Va a la segunda cuerda. Busca el tensor de la tercera cuerda. Viene el codazo biónico. Codazo biónico de Golden Boy. Ahí toque de espaldas. Uno. Dos segundos por parte de Duove y Franco. Y Androide lo hace para atrás. Viene de nueva cuenta con la palanca. El brazo al igual que el castigo a la pierna. Le pregunta que si se rinde la Golden. Dice que no. Y el símbolo viene con tremendas patadas directo al rostro del 1000% natural. Se está tratando de levantar el símbolo. El rudo de San Bernabe. Viene con ese castigo. Directo al brazo. Palanca al brazo. Castigo al cuello. Rey Sagitario entra. Y de nueva cuenta. Está conectando el golpe a la espalda. No tiene la posición. El pedigree. No. Viene con ahora. El Cristo. No. Tampoco es un Cristo de educadora. No. En el símbolo se le va a su astuto. El banquetito. Uno. Dos segundos. Y entra el rescate. El androide. Es manera de llevar a cabo este combate. Entró ya Golden Boy para enfrentar al androide. Quien le dice. Vamos, Salte. Yo. No, no, no. Igual le dice. Venga. Hay que vencerlos en esta manera. Vienen patadas. Se fallan. Los Valdez. Y los Natural Boy los tienen dominados en esta ocasión. Vamos a ver el trabajo por parte de androide. De Rey Sagitario le dice. Compadre. ¿Estás listo? Vámonos. Viene en el duelo. Y bueno. Chocan. El símbolo. Y androide. Mientras tanto las patadas voladoras fueron para androide. Y le dice. Por favor. Venga. Vamos a dar los raquetazos. Que sean duros. Sabrosos. Y también. Que el público. Que está viniendo el día de hoy a la Gran Coliseo de Monterrey. Disfruta este combate. Viene el raquetazo por parte de Rey Sagitario. También. Ese. El Golden Boy. Se está andando con todo en el juego de cuerdas. Parecía que venía. Impresionante el vuelo. Lo sorprende completamente. Golden Boy. Entre segunda y tercera. Es el vuelo por parte de este hombre. Mientras tanto. Le dice. Venga compadre. Aquí los tengo dominados. Sagitario. Extraordinario. Vamos a ver la repetición de este combate. De este lance. Primero el de Golden Boy. Ve nada más. Entre segunda y tercera. El vuelo sorprendiendo a los luchadores. Y después. El Rey Sagitario. En ese mortal. Hacia atrás. Impresionante. Dando con todo en la humanidad del Golden Boy. Para dejarlo tendido. El Rey Sagitario. Y regresó de nueva cuenta. El Rey Sagitario. Y el símbolo. El público está expectante lo que está viendo. La realidad es que es una lucha muy fuerte. La que se está desarrollando. Ahí. Veremos. En este duelo. Ahora sí. En qué cuero salen más correas. El raquetazo por parte del Rey Sagitario. El símbolo. Le repite la dosis. Viene este hombre. Y vaya golpe que le propina. Le dice. Venga fuerte. Hace dos pasos hacia atrás. Sin embargo. No logra derribarlo. Ahora es el Rey Sagitario. Y lo manda a la lona. Cuéntale. Réfere. Uno. Dos. Y. Por poquito se lo lleva. Por poquito se lo lleva. Es únicamente el conteo de dos por parte de este hombre. Ahí viene nueva cuenta. Rey Sagitario. Quien le está dando con todo. Golden Boy entra. Y va por él. Ve que está. Pues ya prácticamente. Todo golpeado del pecho. Usted lo está viendo. El símbolo. Lo está tomando. Se lo lleva con una huracarrana. Cuéntale. Réfere. Uno. Dos. Y. Tres. Se va. El androide se va. Y lo está tomando. Y vamos a ver qué manera de aplicarle esta Sagitaria a la de Golden. Y queda uno a uno. Queda uno a uno. Es el símbolo. Y es el Rey Sagitario. Y mientras tanto va por él. Le da una patada el Rey Sagitario. Y le dice al público. A ver. Grita. Grita. Que no te escucho. Ahí viene de nueva cuenta en el juego de cuerdas este hombre. Viene el símbolo. Se lo lleva en toque de espaldas. Viene Bobby Franco a contar únicamente dos. Repone inmediato a Sagitario. Ya está levantando. Ahí está el símbolo. Quién es primero. Quién le da ese raquetazo impresionante. Ahora se lo lleva hacia la esquina. Vámonos. Ahí lo tiene dominado. Viene el símbolo. Se ve que ya está un poco cansado. Intentaba levantarlo. Sin embargo, no puede. Lo arma con un paquetito total. Uno. Dos segundos únicamente. Dos segundos únicamente. Ahí el duelo por parte de este hombre. Del Rey Sagitario. Quien está buscando. Símbolo. El apoyo del público. Ahí viene. Están entrometiéndose estos dos que ya terminaron. Más bien ya los eliminaron. Y viene el androide dándole con todo a este hombre. También el símbolo es el Golden Boy. Quien le propina un foul. Vamos a ver. Es un doble foul. Doble foul. Ni tú. Ni tú. Esto va a ser un empate. Esto es un empate. Al momento de entrar aquí al cuadrilátero. Estos hombres se dan con todo. Y bueno, pues no va a pasar nada. Si es que esta lucha termina en empate. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Pasa las noches de Coliseo. Este próximo domingo. Arena Coliseo de Monterrey presenta. Golden Boy, símbolo y Rey Demonio Junior. En contra de Mongol Chino. Mongol Chino Junior y el Hijo del Mongol. En la lucha estrella final. El Cabernario Galindo y Camilo Bulldog. En contra del médico asesino y el enfermero. El Cabernario Galindo.